Bienvenidos a Premiere, el programa de fuera de series donde repasamos los principales estrenos de cada semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Bellas Artes, que llega a Movistar Plus junto con la serie documental Muros. Benjamin Franklin le aterriza en Apple TV+, por supuesto el gran estreno posiblemente a nivel de nombre Fallout en Prime Video, además la serie francesa, la comedia francesa bajo control en Filmin, el caso Sancho Episodio 0 que apareció de sorpresa en HBO Max, la película La Gran Exclusiva o Scoop en su versión original en Netflix y por último hablaremos del recién estrenado programa de Berto Romero en Radio Televisión Española Ovejas Eléctricas. Yo soy C.J. Navas y para hablar de todos estos estrenos, que son desde luego mucho menos de los de la semana pasada, me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos? Pues muy bien, creo que hoy podremos hacer un programa cortito. Un programa cortito de más de una hora, por supuesto, pero sí, sí, no sé, se agradece un poco también que bajen el número de estrenos y piquemos un poco de otras partes, que veremos la semana que viene, porque de ayer que íbamos a grabar y teníamos una lista a hoy que grabamos jueves, ya va creciendo la lista, ya te lo voy adelantando. Y algún estreno como esta semana, que no os ha dado tiempo porque no nos mandaron los screeners con Operación Barrio Inglés, que yo creo que comentaremos posiblemente la semana que viene y alguna cosita más que tenemos por ahí pendiente. Pero vamos, la gente yo creo que en general lo que te he comentado, la gente lo escucha. Yo he tenido un comentario que lo escucharéis el domingo en Fora de Series de Pablo de Venga de Cazón, que es decir, gracias por las dos horas, me la he escuchado en cuatro francísculos, pero al final me la he escuchado y no os preocupéis, que si son cuatro horas, son dos horas, son dos horas, si son cuatro, son cuatro, que al final aunque sean trozos, claro, con capítulos, si esto es lo que hay, no pasa absolutamente nada, la gente al final lo escucha. Le das al pausa, pues bueno, no está Scorsese empeñado en hacer películas de cuatro horas, pues aquí hay programas de dos y media a tres, si Scorsese valida esto y Nolan sigue y todo, esto está validadísimo, vamos. Además, Premiere es un programa muy para hacer la pausa y cada uno que se vea los capítulos que quiera. O sea, ya sabes, incrementos de 10 a 20 minutos en cada análisis, podéis paraburarlo y pausarlo allí donde nos escuchéis, o si nos queréis ver, ya sabéis, en youtube.com barra fuera de series para vernos las caras y ver los trailers como Dios manda, ahí lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Arrancamos, es parece, con lo que comentaba anteriormente, yo creo que el gran estreno a nivel de nombre, a nivel de producción, a nivel de los responsables de atrás de las cámaras, de sus protagonistas y de presupuesto, que es Fallout. Como todos sabéis, Fallout está basada en una de las mejores sagas de videojuegos, si no de las mejores, al menos de las más populares, ahí le daré rienda suelta a Juan para hablar de ella de todos los tiempos, la historia de quienes tienen lo todo frente a los que no tienen nada en un mundo sin recursos. 200 años después del apocalipsis, provocado por una guerra mundial nuclear, los pacíficos habitantes de los lujosos refugios antinucleares se ven obligados a regresar al infierno cargado de radiación que sus antepasados dejaron atrás y se sorprenden a descubrir un mundo complejo, extraño y muy violento. Escuchamos como siempre su tráiler y volvemos enseguida. Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico camelot de la era nuclear. No hecho por Dios Todopoderoso, sino por el hombre. Pueden ser héroes adquiriendo una residencia en un refugio de Voltec. Porque si lo peor sucede mañana, el mundo los necesitará para reconstruirlo al día siguiente. Pero la misión de los refugios debería importarle a todo el mundo. Salir a la superficie, refundar la civilización. ¿Qué ha pasado en los últimos 200 años? La Virgen, una auténtica moradora de refugio. Pues sí. Creía que esos mamones estaban muertos. Vas a hacer una locura. Aquello no es como el refugio, es enorme. Llevo una mala semana. Casi todos los que he conocido aquí han intentado matarme. Solo voy a extirparle los órganos. Tiene que irse a casa. Viene de un mundo con reglas y leyes. No debería estar sola. ¿Por qué te uniste a la hermandad? Para vengarme de los que me hicieron, Daniel. Van a perseguirla. Aquí casi nada está limpio, moradora. Me temo que si pretendes tumbarme, necesitarás muchas más drogas. Si observas el yermo, es puro caos. Pero siempre hay una persona al mando. ¿Qué está pasando aquí? Todos querían salvar el mundo, pero... no se ponían de acuerdo. Ahí está. La pequeña asesina. Estamos ya de vuelta, Juan. Primera temporada. No está confirmada la renovación, pero yo comentaba en streaming esta semana cómo les han soltado desde California 25 kilos de exención fiscal para trasladar el rodaje de una hipotética segunda temporada de Nueva York a California. Así que tiene toda la pinta. Ocho episodios disponibles, completos. Aquí Prime Video ha vuelto a hacer el modelo Netflix de 50 a 75 minutos por episodio. Una producción que está creada por Geneva Robertson-Douret y Graham Wagner, pero que los dos nombres importantes son en la producción ejecutiva y además porque han estado muy implicados el de Lisa Joy y el de Jonathan Nolan, los responsables de Westworld, o más recientemente también en Prime Video. La primera cosa en la que se encargaron, de alguna forma, después de ese acuerdo, saltando de HBO a la plataforma de Amazon, que fue de Peripheral, que ya a mí, como comentamos en un momento, conforme fue pasando, cada día me gustó más. Juan ha emitido ya, y lo tenéis ya disponible, en review de fuera de series, allí donde posiblemente estéis escuchando también este programa, un Razones para ver Express, que es un nuevo formato que hemos empezado a plantear, de bueno, cuando no podemos coger los dos para grabar, vamos a hacer cada uno de nosotros de 5 o 10 minutitos, hablando de una serie con tranquilidad y sin spoilers, y le ha quedado francamente bien, y además le he puesto clip, porque no lo he visto en vídeo, lo que le he hecho en vídeo, ahora se descubrirá y entrará en YouTube para ver la camberrada que le he hecho dentro del vídeo. Ya lo he visto, ya. Ya lo has visto, ya lo has visto. Sí, nos ha faltado otra cosa, porque la he sacado a prisa y corriendo, pero tendremos también una novedad para eso, a partir de la semana que viene, y también aquí en Premiere, que al final no lo hemos hecho, si es que no puede ser, si es que no puede ir atacado. Pero vamos, que dentro de nada tendremos una novedad más visual que otra cosa, pero bueno, que estamos intentando mejorar todos estos rollos, y todo esto para anticipar, Juan, que tú has visto completa la temporada, yo he visto los tres primeros episodios, que es lo que me ha dado tiempo, de los que se han estrenado. Empecemos hablando, yo te quería preguntar, ya no solamente que conocíamos, sino algo de lo que comentabas del mundo de videojuegos y lo que suponía, después sobre todo, yo creo, de la adaptación de The Last of Us, que es la que de alguna forma marca en el mundo de las series un antes y un después de las adaptaciones de videojuegos, ¿qué esperaba la comunidad de videojuegos acerca de esta adaptación para Premiere? A ver, yo con las comunidades que sigo así un poco en contacto de videojuegos y tal, creo que había un poco de recelo, ¿no? Porque creo que HBO tiene como un sello muy marcado, creo que hay una serie de plataformas y de cadenas que tienen ya como un estandarte de calidad más o menos, puedes esperarte, yo creo que con The Last of Us todo el mundo solía que iba a ser una de las series del año, pero con Prime, yo lo que leía sobre todo es que la gente no sabía qué opinar, porque sí que se hacía promoción de la serie, pero no se hacía tanta promoción como para que esto fuera un bombazo, entonces la gente estaba un poco así como esto no sabemos qué va a pasar, se anuncia un preestreno dos días o un día y medio antes del estreno de la serie, se suelta todo de golpe y eso ya huele raro también, cuando ves la serie te das cuenta de que da la sensación que está planteada también, porque tiene bastantes clickhangers la serie para un estreno semanal, entonces no sé yo la poca promoción que he visto y tal, porque además es una serie que es muy promocionable, que tiene este muñequito, que cada vez que vas a ver un videojuego se da muchísimo juego a nivel de marketing y todo y aquí me da la sensación de que no se ha aprovechado apenas, por ejemplo, entonces la expectación era como cautelosa, vamos a ver qué hay, sabemos que está Jonathan Nolan y Lisa Joy detrás, que habían hecho Westworld, gente que le gusta la ciencia ficción y tal, entonces había cosas que sí, cosas que no, de sus creadores teníamos ahí a Geneva Robertson Doreth, que venía de haber firmado dos guiones, que uno era Capitana Marvel, la primera, una película que está bien, bueno, tampoco sin pasarse, y la primera de Tomb Raider, que no sé si llegó a tener secuela o sea. Yo creo que no, yo creo que se quedó muerta y se acabó. Se quedó muerta en esa primera película, entonces claro, Graham Wagner sí que ha estado en un montón de producciones de comedia, tanto como productor como guionista, entonces bueno, claro, sí ha estado ahí, pero no sabe si es uno de los que más, de los que menos, y era como, bueno, a ver qué sale de eso. Y luego, como comentaba en ese pequeño análisis que decías tú que ya está disponible, está Todd Howard, que eso yo creo que daba cierta tranquilidad al saber que el responsable actual de la saga de videojuegos estaba también como productor ejecutivo detrás de esta serie. Entonces, había una de calle y una de arena, que nunca sé cuál es una y cuál es la otra, pero bueno, había bases como para tener cierta esperanza, digamos. y lo que nos hemos encontrado es, creo que es algo muy bien pensado, o sea, no es la serie del año, como decía la crítica, pero tampoco lo pretende. O sea, es una serie súper disfrutona que coge toda la esencia de los videojuegos, todo el lore, todas las historias que hay detrás y digamos, no las adapta, sino que las mantiene y lo que crea es una serie que podría ser el nuevo Fallout, o sea, el nuevo videojuego, la nueva entrega. Esa historia está dentro de ese universo que existe en los videojuegos. Lo que ha pasado en unos videojuegos que ocurren años antes está ahí en el tiempo y seguramente esto tenga repercusión porque, por lo que he leído, esto se está preparando de la mano un poco también con la próxima entrega de la saga que será Fallout 5, entonces como que va todo un poco de la mano. Ha habido mucho respeto y mucho cariño por estos videojuegos y, ostras, creo que se ha notado mucho porque al final es que es una saga que tiene tantas cosas, tantas facciones, tantas historias detrás, además, es un juego en el que su historia principal podía estar mejor o peor pero lo que molaba era realmente perderte un poco porque había un montón de facciones, un montón de historias secundarias y realmente a veces molaba más jugar a estas historias secundarias que a la trama principal, entonces, la base era grande y, no sé yo, lo que tenemos aquí es una serie súper disfrutona, súper divertida, muy macarra, con muchísima acción, con un... Ahí, ahora se me ha olvidado el nombre, perdón, un Walton Goggins que está maravilloso, o sea, en general la gente está bien pero Walton Goggins está como tres escalones por encima del resto y se nota mucho, o sea, se nota que es mejor actor que el resto y ha venido a la fiesta a divertirse. Más, Goggins ha dado, yo creo que no menos de diez entrevistas en las que yo de semana me proporciono, o sea, todos los sitios que yo leo virtualmente tienen todos. Llego por contar un poquito de mi experiencia con la saga, yo jugué a los primeros videojuegos, los que no eran de primera persona sino los que eran más de aventura, iba a decir aventura gráfica porque uno es muy viejo para esta cosa, pero bueno, todos me habéis enterado, yo creo que llegó hasta el Fallout 2 o el 3. Tengo cerca mía gente que es absolutamente fanática pero de los comprárselas con las ediciones de coleccionista, yo recuerdo con el 3 o con el 4 o con alguna de los spin-offs que te venía un cacharro que llevan ellos en la gente del este, yo eso lo he visto, o sea, me lo he probado, lo he visto, lo tenía esa y era fantástico. Y luego, yo recuerdo hace unos poquitos años que sabes que yo sigo mucho a la gente de Dice Tower de juegos de mesa a hablar maravillas de dos juegos de mesa que habían sacado, que hacían muy parecido a lo que contabas aquí de se nota la mató de Bethesda detrás de acompañan al producto y no van a dejar la licencia para ganar dinero sin más, sino que va a tener un sentido, van a cuidar que realmente si ha hecho justicia a lo que ellos intentan cuidar, va a tener toda la parte del lore bien integrada y luego es un buen juego. Eso es lo que a mí me da cierta seguridad a la hora de la adaptación. Nuevamente, pues igual que nos ocurrió con Arkane, de no han vendido la licencia, lo que está ocurriendo con los videojuegos, juegos de mesa también ocurrió en su momento con League of Legends, de no la vendemos sino que la supervisamos, buscamos buenos diseñadores, nos alíamos con buena gente a nivel de producción y a nivel de diseño, que aquí hablaríamos del nivel de guión y de diseño de producción y hacemos una cosa con la que nos sentimos honestamente contentos que yo creo es el gran cambio de paradigma, no vendemos la licencia sin más. Lo ha hecho y yo creo que el año pasado nuevamente fue con The Last of Us y hasta cierto punto lo que hace Nintendo con Super Mario Bros, que es otro tipo de formato totalmente distinto, pero que no es con todo el cariño que yo lo tengo en la película de los 90, pero no es la película de los 90, evidentemente, ese cuidado que se tiene a día de hoy. A partir de ahí, ¿qué es lo que a mí me ha atraído de la serie? Yo creo que tienes un inicio que te muestra que aquí no vamos de tonterías y que esto es un universo lo más parecido y yo creo que es otra de las razones por las que la coge Prime Video es The Voice, que cuando tiene que ser descarnado, cuando tiene que ser sangriento y cuando tiene que pasar a ser siete pueblos se pasa sin problema, que lo teníamos en los videojuegos, lo tienes en esa escena inicial y lo tienes en lo que ocurre en el primer episodio que a esas alturas yo creo que nuestros oyentes lo hayan visto pero no lo vamos a comentar. No se cortan un pelo que es algo que yo creo también tiene el videojuego, de esa parte de una música más o menos humorística y si no humorística pues lírica de los años 40 mientras de repente están despedazando y pegándose tiros y saltiendo sangre a borbolones. Goggins es que es uno de mis actores favoritos, es que hace lo que quieras y se come la pantalla. Como os digo, leer la entrevista que le ha hecho Seppin igual, leer la que le ha hecho Dan Fibren de Hollywood Reporter, tremendamente bien quitando la parte del maquillaje también evidentemente contesta a las horas bueno, pues esto es lo que hay es que ser actor es muy duro más duro es trabajar en la mina como suelo decir yo ¿qué le vas a hacer? Y luego yo, del elenco tienes gente muy buena yo creo que detrás Kyle MacKalahan hace un papel que está hecho para él y al final lo tienes tanto en las distintas facetas que le vemos en el primer episodio y yo sé que lo romper una lanza por Ella Purnel porque al final es que la serie va a descansar en ella y va a ser nuestra entrada en el mundo mucho más que el personaje de Walton Goggins y tiene que ser capaz de transmitirnos esa inocencia de alguien que ha crecido en este lugar nuclear en este refugio nuclear y que tenía la vida tremendamente clara y de repente ve que no que la vida es otra cosa totalmente distinta cuando se habla afuera es una actriz magnética a mí lo más reciente que yo conozco fue la protagonista y a lo largo de ella en su momento de la muerte y esas cosas de alguien que más allá del atractivo físico mantiene la cámara y yo creo que son los ojos que al final es la parte en la que tengas ¿no? Sí a mí ya me pareció y es cierto que es una serie mucho más coral cuando yo la descubrí que fue en Yellow Jackets pero ya veías de esta chica igual que te contaba yo de la protagonista de la muerte y esas cosas si eliges dos o tres papeles buenos no te digo que vaya a ser Mago Robbie que es lo que a día de hoy puedes poner como top pero puede tener una carrera en Hollywood bastante interesante porque tiene ese punto más que buscas en las estrellas de la cámara le quiere la cámara le quiere y ya más allá mujeres guapas atractivas de físico vas a tener las que quieras pero hay siempre algo más que tiene pues una Julia Roberts con su sonrisa o un tal o los ojos de no sé quién y yo creo que esta mujer lo tiene y más allá de eso es que está muchos minutos en cámara no es que salga puntualmente para hacer un cameo no, no es que hay trozos en los que Goglins tiene bastante importancia como es al principio pero luego fundamentalmente nos tiene que convencer que nos interese la historia y sufrir por ella porque realmente lo que estamos haciendo constantemente es sufrir esta pobrecita mía que la conocemos al principio inocente con la vida resuelta y para procrear para que la humanidad no se acabe en el refugio y va a pasar cien y una perrerías a mí me ha gustado francamente Goggins sabía que me iba a gustar pero de verdad que ella no es un descubrimiento porque ella apuntaba a la serie de los Jackets pero esta es la serie que le puede abrir a si elige dos o tres proyectos buenos en el futuro ser una de la nueva colección de grandes estrellas de Hollywood que pueda haber en los próximos cinco años Sí y es que además está todo muy bien pensado muy bien hilado y respetándolo no te diré estéticamente el primer y el segundo videojuego que son los que has jugado tú sino a partir del tercero que es cuando Bethesda adquiere la licencia y cambia radicalmente el tipo de juego que era lo que decía es que incluso la acción el tiempo de cómo se mueven las balas todo está sacado directamente del videojuego y muy bien pensado y es un mundo loquísimo de hecho hay un montón de cosas que pasan aquí que son preguntas que la comunidad de fans del videojuego lleva haciéndose desde el primer videojuego o sea desde que la propia Bethesda cogiera la licencia y es exagerado se cuenta una parte de la historia que creo que es súper fascinante que nos deja preguntas al final de la temporada pero que también nos tiene preparados unos cuantos giros y unas cuantas cosas que nos va a explicar que están muy bien pero para que te hagas una idea de lo loco que es este mundo o sea en el tercer juego cuando tú empezabas llegabas a una ciudad que se llama Newtown que es como el pueblo de la cabeza nuclear por decirlo así y el pueblo estaba construido alrededor de una cabeza nuclear que había caído pero no había estallado y tú como jugador puedes escoger si durante todo el juego toda tu partida vas a poder visitar esa ciudad ese pueblo o te vas a pasar por un sitio a lo lejos desde una montañita desde donde se ve el pueblo que hay unos señores que son unos hijos de su madre y te van a proponer que revientes la cabeza nuclear y revientes el y revientes el pueblo o sea así de loco es este mundo para que te hagas una idea y todo eso está ahí y muchas sorpresas que no hemos visto por ejemplo también había vemos como el personaje de Goggins que es una especie de no muerto pero con conciencia un ghoul como le llaman aquí no me acuerdo como cuál es la traducción en castellano que los videojuegos seguro que han cogido la misma y hay muchas razas muchas cosas más que nos han visto como los supermutantes que yo pensaba que íbamos a ver alguno pero yo creo que eso se lo han tenido que dejar para una futura secuela segurísimo yo creo que esto lo que estás pensando desde el principio necrófagos ghouls o demonios en Fallout es lo que estoy mirando yo muy rápidamente es el necófago que es la traducción tradicional pero es cierto que yo creo que con el tiempo siempre he escogido un ghouls de juegos de mesa o de la parte de literatura de terror clásica yo creo que esto desde el principio estaba planteado no sé si 3 no sé si 4 no sé si 5 a falta de los números que hacía pero no se mete en este follón para hacer una serie y además es que creo que es un universo que si funciona que tiene pinta que va a funcionar muy bien esto da para hacer spin-ups si esta historia principal dura 2 o dura 3 temporadas yo creo que es una licencia que da para hacer las series que quieras mientras se trate bien y la gente tenga ganas de ver de ver este universo al final creo que hay mucha chicha se ha enseñado muy poquito de lo que se ha visto en los juegos y creo que va a ser una manera también de revitalizarlos que creo que hubiera sido el momento adecuado para lanzar un Fallout 5 pero el estudio de Bethesda está como está y veremos si lo vemos dentro de 10 años el próximo Fallout que espero que se lo den a otro estudio la licencia como se hizo con New Vegas uno de los Fallout más queridos si no el que más a día de hoy pero bueno lo que sí vamos a tener es como un upgrade para los que ya tienen o para los que van a comprar ahora porque Fallout 4 salió en la anterior generación de consolas PS4 y Xbox One pues ha salido un upgrade para las consolas de nueva generación para que se vea un poco mejor el juego y al menos pues mira un regalito para la comunidad estos días yo creo que en menos de 5 años tenemos una serie animada estoy casi convencido no sé su tono arcaneo o tono invencible pero después de ver lo que han hecho con Invencible como lo ha funcionado yo creo que tenemos una serie animada segurísimo mira el que tenga ganas de probar algo solo tiene que coger su móvil ya sea Android o sea Apple y buscar Fallout Shelter Fallout Refugio que sería la traducción en castellano lo buscáis y tenéis un jueguito ahí de gestión y con unos muñequitos dibujados a la perfección que te vas a pegar ya te digo yo con unas cuantas horas enganchado al móvil gestionando tu refugio nuclear ahí antinuclear ya lo verás yo creo que te va a gustar lo dicho Fallout está completa ya en Prime Video disfrutadla de verdad creo que es una serie con la que vais a disfrutar o vais a reír un montón y hay que verla para que llegue una segunda temporada cuanto antes totalmente y pasamos ahora a otra primera temporada porque si no me equivoco está renovada por una segunda porque eso me entra hoy leyendo un poquito que se trata de Bellas Artes que llega hoy a Movistar Plus creada y dirigida por Mariano Conn Andrés Duprat y Gastón Duprat con los cuales hemos hablado hace ya un par o tres de semanas pero se ha publicado se publicó ayer 11 de abril una entrevista con los hermanos Duprat sobre Bellas Artes y que tenéis disponible en Gran Angular de Fuera de Series lo podéis buscar así en vuestro reproductor de podcast Gran Angular de Fuera de Series y vamos con su sinopsis que es la siguiente Antonio Dumas un prestigioso historiador de arte y gestor cultural culto y sofisticado aunque bastante cínico y engreído es nombrado director de un importante museo de arte contemporáneo en Madrid al salir victorioso en un concurso para ese cargo una vez asumido su nuevo cargo deberá afrontar un medio de la fauna insólita del mundo del arte un abanico de circunstancias y conflictos dispares desde problemas gremiales y presiones políticas hasta situaciones disparatadas en relación a las exposiciones y a los artistas escuchamos su trailer y hablamos de bellas artes soy viejo soy hombre soy blanco y heterosexual deténganse ya mismo soy el director del museo ¿quiere que le traiga los asuntos pendientes? don Julián Martínez Sánchez ¿y yo cuántas veces tengo que decirte que no hablo con empleados? ¿ahora qué le pasa a ese viejo de mierda ignorante y prepotente? qué feo es bueno pero el arte no se trata de cosas feas o de cosas lindas sino de cosas que te emocionen o te hagan pensar este es un grupo de africanos denominado M.B. es un colectivo de performers que proponen reproducir su modo de vida en una sala del museo van a comer van a dormir ¿y dónde van a cagar? muy bien ahora necesito que os juntéis en parejas codo con hombro no bueno ya está ya está me encanta abuelo es genial no me llames abuelo ¿no has comido nada? no el servicio de niñera terminó pero papá estás loco pero para mí la obra es una mierda es un cadáver en descomposición y va a seguir su proceso la putísima madre ministra tú eres un funcionario con responsabilidad si no te gusta lo que hay ya sabes lo que tienes que hacer aquí nadie es imprescindible es una necia una imbécil y si cree que voy a renunciar está equivocadísimo queremos llamar la atención sobre el cambio climático sintetice su propuesta para el museo en cinco palabras me estoy arrepintiendo de estar aquí seis palabras bueno Carlos después de esta entrevista con los creadores yo creo que una serie deliciosa pero cuéntame que sabías tú de esto y que esperabas de ella a ver yo lo que sabía era la nueva serie de los creadores del encargado que yo es una de mis grandes deudas pendientes porque al final me ha pillado el estreno con no sé qué y la tengo pendiente y con esto de que bueno son poquitos episodios y dura poco no la he visto y sobre todo para mí de nada que sí que la hay a mí nada me encanta yo nada me lo pasé francamente bien y repiten aquí totalmente el modelo tú le haces una pregunta a ellos que decía ¿qué tienen los personajes de hombres mayores que os atraen tanto que lo hemos visto? dice bueno no lo sé pero quizás es bueno pues que están en la experiencia y que pueden contar cosas diferentes e igual que tenuimos a Franchela y se me ha ido el nombre del otro actor en las dos anteriores dos argentinos aquí nos trasladamos a otro argentino que es Oscar Martínez que lleva mucho tiempo trabajando en España y al que yo no digo descubrí porque lo he visto en otras cosas pero del que me enamoré de su personaje de su interpretación en Galgos como todos aquellos que no os oís sabéis cuando se estrenó ahora seré en Movistar claro ¿qué es lo que ocurre? yo desde que conocí la Sinosis y de lo que iba dije es que si ya me gustó nada que me contaba una vida que yo me pilla lejos pero algo conozco que es el mundo de los artistas pero claro que es una gran carta de amor a Buenos Aires y al espíritu argentino y últimamente conforme está la política argentina estoy totalmente enganchado en los programas de noticias de argentinos y a todas las ruedas de prensa me las como a todos o sea mi nuevo vicio es ver de por demás quitármelo y no sabes veo más política argentina que política española estoy totalmente sonado en la cabeza pero me han liberado que sea divertidísimo nadie hace los programas de política como los argentinos tienen no me voy a meter en esto porque la vamos a liar y perdemos la mitad de la audiencia pero bueno en fin entonces claro esa parte me gustaba muchísimo en nada ¿qué es lo que ocurre? aquí lo que me cuentan es no, nos vamos a ir a España punto uno nos vamos a ir a Madrid y es una carta de amor hasta cierto punto a Madrid en la que se le ve y se ve Madrid y lo comentaba en algunos de los momentos como los yo en Buenos Aires no la conozco desgraciadamente espero poder arreglar eso pronto pero Madrid sí y cuando salen del Ministerio de Cultura salen del Ministerio de Cultura es que yo he estado ahí en el primer episodio en el que le hacen la entrevista previa para ver quién es el elegido para dirigir este director esos son los sótanos del Ministerio de Cultura es que yo he estado ahí es que sé que es exactamente ahí si no has estado no lo conoces ya no es la versibilidad ya os digo yo que realmente es esa y son esos sillones y es ese color de los pasillos y si es así de triste por dentro del Ministerio de Cultura entonces claro era una cosa en la que me van a mezclar la cultura del arte contemporáneo que por derivadas y por compañeros del colegio además tú lo conoces de una antigua compañera mía de colegio que es artista moderna que fue directora de cultura algo conozco de todo ese gremio el mundo de artisteo que conozco gracias a fuera de series mezclado con toda la parte de política de instituciones públicas que después de 25 años llevando a la universidad pues quieras que no lo conozcas desde el trailer dije esta va a ser mi serie y efectivamente fue así es decir yo es que conozco esos casos y conozco esos personajes conozco estos directores de lugares que llegan mayores y decir que leches están contando y de que están hartos de todo conoces todas esas gentes que tienen grandes ideas de decir pero que me estás diciendo conoces gente como el personaje que tenemos aquí maravilloso de Pepe Sacristán de decir a mi me da lo mismo yo conozco a la señora presidenta en este caso a la señora ministra y yo voy a querer lo que quiero y sobre todo y el personaje te dejo ya hablar que a mi me fascinó es el de Isa Villagrán porque esas personas existen normalmente siempre son mujeres y son las que solucionan el 100% en un sitio en el que pueden trabajar 100 personas hay 4 o 5 válidas y una de ellas que tiene todo en este caso el museo en la cabeza en otros sitios el ministerio o la universidad y en la que hace que las cosas funcionen porque tienen la agenda ese es para mi más por encima de cualquiera de los otros el personaje que yo he conocido varios y como te digo lo normal es que sean siempre mujeres que me ha encantado yo de verdad porque hubiese 6 hubiese habido 10 14 14 50 es divertidísima y si conoces un poquito el mundillo es una gran no parodia porque tampoco es parodia es decir es el VIP es de Zico Fin es Parlament si queréis luego hablaremos de política francesa dentro de un ratito es eso o sea es la mejor representación de con cariño y con humor esto es como suelen funcionar las cosas las cosas salen porque salen y tiene 2 o 3 momentos maravillosos porque el momento del animal no voy a decir nada más si no habéis visto el trailer es decir ole tú ole tú que buena idea ellos nos contaban lo que les atraía de la gente mayor pero es que hay 2 cosas que creo que se cumplen aquí que me encantan uno que es gente que ya está pasada de la vida y que le importa 3 pimientos y lo que va a decir no te va a gustar porque como ya se han jubilado o están a punto de jubilarse pues le importa 3 pimientos lo que opines tú ellos se quedan a gusto y tan panchos y lo otro es que no todo el mundo por supuesto pero si claro tengo algún caso cercano que es gente propesa a buscarse enemigos y aquí se cumple eso aquí empieza la serie y tienes un enemigo y cuando ese enemigo desaparece lo sucede otro enemigo porque en algo hay que emplear el tiempo porque uno está ocioso y si hay tiempo libre hay que pagar las frustraciones de la vida de toda una vida con alguien y no va a ser tu propia familia que también hay un poquito de eso pero pero si si yo es que a mí a mí me encanta cada vez que alguien se delata como un enemigo de este señor empezamos en el primer episodio ya lo vais a ver o sea no es spoiler porque tenéis al gran José Sacristán haciendo de el gran José Sacristán y creo que es maravilloso estos duelos que tiene siempre con alguien y luego la cantidad de detalles de tramas y subtramas que siempre vuelven como la dichosa estatua de la entrada que es que acabas harto ya de ver como limpian la dichosa estatua o el vecino de arriba que me parece un personaje maravilloso es muy pesado que creo que ya se va viendo por donde va a ir la trama pero pero ostras me parece un personaje maravilloso y pesado es ah perdona que me he enterado que tú estás en el ministerio y tal oye que yo pinto que hago dibujitos porque no me mires señor acabo de llegar a mi casa son las 10 de la noche tengo ganas de entrar no me moleste pero a ver que te cuesta esto es como cuando se enteraban de que tú controlabas un poquito de ordenadores y tal y siempre venía alguien a decirte oye mírame el ordenador págame yo tengo mis horas de trabajo págame oye tú que eres diseñador dame un dibujito y tal y yo cobro por eso yo no regalo mis dibujitos eso por eso yo vivo como mínimo no dosado y realmente hay que vivir en una casa independiente no hay que vivir en edificios con gente la gente está bien cuando quiere ver a la gente cuando no no esto es lo que ya está yo por otra parte es otra cosa que también ocurre siempre en las series de ellos es la parte humorística está clarísima la parte dramática en ciertos momentos pero sobre todo la parte personal y yo hay una relación que tiene él que se apunta y sobre todo tiene un episodio muy bonito de mi forma de ver lo comentábamos también en la entrevista que es la relación con el miedo lo que ves en otro de las grandes interpretaciones que hay yo creo que roben una lanza también de lo bien 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 que está aquí Daniel Rovira que en un papel muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver al actor español como esa relación con su hijo que interpreta a Daniel Rovira está totalmente rota y no tiene solución pero ve y yo creo que normalmente siempre ha ocurrido eso con los hombres realmente normalmente hombres que han trabajado fuera de casa de esa generación y que han visto que no han podido tener esa relación con sus hijos en muchas de las ocasiones que ven una segunda oportunidad con los nietos más aún con los nietos apuntan maneras o tienen cosas que le pueden traer alguna traer recuerdos o recordarle a cómo ellos eran de pequeños yo también conozco gente de ese de ese tono personalmente y de que me hayan llegado y yo creo que es una relación que es muy bonita para explorar una segunda temporada a mí me ha gustado muchísimo muchísimo tiene tramas como tú decías con la del nieto y el hijo especialmente creo que es la segunda vez que está con el nieto que creo que es muy bonita que es un poco de tengo que echar la bronca pero me gusta lo que estás haciendo creo que hay algo bonito nada iba a decir eso y luego el momento del animal por favor de verdad tenéis que ver esta serie porque es que tiene cuatro o cinco momentazos que es que es imposible que no os vayáis a partir el culo de risa vamos ya con benjamin franklin el gran estreno de apple tv plus esta semana una serie que tiene el gran atractivo de tener desde luego a michael douglas interpretando al inventor diplomático político y tantas otras cosas americano en diciembre de 1776 benjamin franklin es mundialmente conocido por sus experimentos con la electricidad pero su pasión y poder se ven puestos a prueba cuando con la independencia de estados unidos pendiendo de un hilo se embarca en una misión secreta a francia a los 70 años que no es ninguna tontería en la época sin ninguna experiencia diplomática benjamin franklin convenció a una monarquía absoluta para que respaldara el experimento de democracia de los estados unidos escuchemos su tráiler y volvemos a seguir que no es una monarquía que no es suficiente El Unido de Estados Unidos termina antes de comenzar. ¿Cómo se hace que nos siga? ¿Until nos ganamos Francia a nuestro lado? ¿O nos quedamos? ¿Hay una tercera opción? Diplomacia no debe nunca ser un siege. Pero una seducción. Los dos sabemos que hay un problema. ¿Uno es algo? Yo estoy platicando a los soldados a los Estados Unidos. No, eres para algo más. Nos hemos hecho una oferta. Beware de los franceses de los franceses. ¿Todo todo bien? No, no. Si alguien está espionando en nosotros. Cuidado. La francesa no hay nada que ganar en la américa. La francesa te va a matar. La francesa te va a costar. Pero te va a costar más. Si la francesa es nuestra vida, nos pagamos. No sé quién puedo confiar. Estoy aquí para ayudar a mi país. El tiempo está saliendo. ¿Quién eres realmente? ¿Quién eres lo que el mundo requiere de ser? Este es un juego peligroso. Es solo el tipo de juego que me gusta. Estamos ya de vuelta. Apple ha estrenado la serie hoy mismo, 12 de abril. Los tres primeros episodios. Lo que suele hacer la plataforma de la manzana. A partir de ahí, uno cada viernes hasta completar lo que entendemos que será una única temporada de ocho episodios. Pero vete tú a saber si después nos seguimos con otro padre fundador, que yo creo que sería lo más probable, o hacemos alguna cosa más con ellos. La serie ha sido creada por Howard Corder, que trabajó recientemente en Perry Mason y World Warfare Empire. Sobre todo por la parte del currículum que tenía por Keith Kellis, que trabajó en John Adams, que es lo primero que te viene a la cabeza si has visto la miniserie de HBO en su momento. Y dirigida, ni más ni menos, fue por Tim Van Patten, uno de los grandes directores de series de televisión, desde Los Soprano, pasando por World Warfare Empire. Era el director tradicionalmente de los penúltimos episodios de Los Soprano, en el que siempre pasaban todos los follones. Y como os decía antes, muchísimos actores, pero fundamentalmente el Michael Douglas, haciendo de Benjamin Franklin. Juan, ¿qué esperabas de la serie y qué te has encontrado? Yo realmente, yo lo que tenía en la cabeza, viendo el tráiler, viendo el proyecto, todo lo que era, precisamente era John Adams de HBO. Y yo tenía HBO en la cabeza en todo momento. Y creo que lo hablábamos hace un par o tres de programas. Este es el tipo de producción que Apple presentaba cada año para llevarse unos cuantos premios y arrasar con este tipo de dramas históricos. Y realmente, si te dicen que esto, claro, es que además está hecho por alguno de los responsables, ya lees el nombre de Tim Van Patten y ya sabes que esto va a tener un sello de calidad garantizadísimo detrás de esa dirección. Y con Kirk Kelley, que ya fue guionista de la propia John Adams, pues es que es imposible que no te recuerde. Dicho esto, lo que me he encontrado es que creo que es precisamente eso. Lo que esperabas viendo John Adams es lo que tienes. Sin la parte de introducción que quizá tenía John Adams, que nos presentaba el personaje y tal. Yo creo que aquí se es más consciente de la época en la que vivimos, creo que con John Adams sí, que ya había mucho internet, ya había de todo, pero quizá no todo el mundo estaba tan habituado en aquel momento a buscarlo todo, se estrena una serie de esto, voy a leerme qué era esto, vaya a saber qué es todo. Y aquí directamente nos sueltan directamente con John Adams, ya llegando a Francia, vitoreado, aunque en teoría es una misión secreta, pero parece que aquí se ha enterado todo Cristo de que llega, perdón, decía John Adams, de que llega Benjamin Franklin a París. Y que me parece bastante gracioso y lo que yo creo que nos hemos encontrado es a nivel de producción y de, perdón, a nivel de diseño de producción, un pastizal que se tienen que haber gastado en esta serie, porque si en The Gilded Age ya se veía pompa, fanfarria, pelucas, trajes, aquí hay momentos que se come a cualquier cosa que yo he visto en la tele de este nivel. Hay una escena en el teatro que es exagerado, pero exagerado el nivel de trajes, de gente, de pelucas, o sea, lo de maquillaje. Yo creo que sí que hay muchas producciones donde se ve esta época de Francia y tal, pero aquí yo creo que es, o sea, la palabra, no se me ocurre otra, que sea apabullante. De verdad, lo que ves en pantalla, la cantidad de gente y no me quiero ni imaginar lo que ha costado esta serie solo a nivel de diseño de producción, de vestuario y de maquillaje. Es una salvajada. Dicho esto, creo que es una producción vistosa, como decía, con actuaciones que están muy cuidadas y que hace que la historia real parezca a veces más un drama de época convencional que una representación histórica. Creo que a veces tira un pelín demasiado. Tiene una serie de encuentros clandestinos con figuras claves francesas y británicas, que creo que son los momentos de más intensidad y más drama. Pero que a veces tiene escenas un pelín innecesarias y subtramas que son un poquito más convincentes. O sea, creo que igual le sobraba algo de minutaje, que se nota un pelín estirada en algunos momentos. Dicho esto, creo que Michael Douglas está espectacular. Es un drama de los que da gusto sentarse a ver y no decepciona. Es un drama de politiqueo, incluso no espío. Es que claro, él hace como de espía, de no espía, de infiltrado, de intentar convencer a todo el mundo. Que al final es lo que haría a día de hoy un trabajo de espionaje a nivel de embajadas y de tal, que vemos en más de una película. Sería eso, pero bueno, muchas negociaciones, mucho pasilleo. O sea, lo que vemos en estas series de política moderna de mucho pasilleo, pues eso es lo que hay. Y muchísimas conversaciones. Si os gusta esto, os gusta este tipo de series en las que coges un té y luego te lo cambias por un whisky cuando te has acabado el té, creo que es una mezcla así. No es una serie solo de tés ni de whiskies. Creo que está ahí a medio camino entre las dos cosas. Eso no es una mala definición. Hay que apuntarla para decirlo alguna otra vez. Es más de té o es más de whiskies. Eso me ha gustado. Pero está ahí a medio camino. Sino de un ratito cada cosa. Claro. A ver, yo aquí estoy vendido desde casa. O sea, está complicado que no me vaya a me acercar a ella porque es el origen de los Estados Unidos, toda la parte de política y el diseño de producción de todos los que has dicho tú de esto es los amos del aire, pero trasladado con John Adams. Es exactamente igual. ¿El problema que tiene, igual que los amos del aire, la comparación que los amos del aire la tenemos evidentemente con hermanos de sangre, que también le pasó en su momento de Pacific, y aquí que yo voy a recordar el recuerdo que tengo de John Adams. No voy a recordar John Adams, sino el recuerdo tan bueno que tengo de cuando me he llegado. Es que era espectacular. Es que no es lo primero que yo vi de Yamiati, pero cuando yo ya me hice fan absoluto de Paul Yamiati, fue ahí y ya tiene sus añitos. Y en ese año, como decía Juan anteriormente, arrasó con los premios de miniseries para HBO. Entonces, es una serie que está francamente bien a nivel de producción, no le puedes poner un pelo. Pero, la historia, pues nuevamente, el recuerdo que yo tengo de los episodios, digo, creo que me gustó más John Adams, pero lo que tengo es el recuerdo global de toda la temporada de cuando yo vi John Adams. Yo no sé si luego por momentos era igual de lenta o tenía, eran menos episodios, si no recuerdo mal, eso sí, yo creo que John Adams tenía seis episodios, de duración sí que iba más o menos igual, iba solo a 50 minutos. Creo que es una serie que a los 20 minutos, 10 minutos vas a saber si te gusta, porque nuevamente no tiene ningún preámbulo. Entonces, si te gusta la historia americana, te gusta la parte de política, te gusta ver gente, mujeres con corsé, gente con peluca y toda esta parte, te va a gustar. Si no, pues no, tu serie será por series, hijo mío. Tuvimos 13 la semana pasada y esta, imagínate, la que vas a tener. Entonces, ¿qué a mí me tiene dentro? Totalmente dentro, ausentrísimo, pero es que ya lo sabía desde el principio, esta era muy complicada que yo no estuviese totalmente dentro de la serie desde que la anunciaron. Y dijeron, Benjamin Franklin en Francia. Bueno, pues ya estoy. Benjamin Franklin en Francia con Michael Douglas. Ya estoy más todavía. Ni más. Sí, no te miento, ¿eh? O sea, me gustó tanto John Adams que creo que me la descargué en su día y la vi, que me la compré, porque aquí no estaba editada. Me la compré en Blu-ray, la versión norteamericana que me llegó a través de Amazon, que por aquel entonces apenas pagabas gastos de envío. Y, ostras, me hice con unas cuantas ediciones americanas de HBO, que aquí no las veíamos ni pagando. Y, ostras, lo que yo disfruté es esa serie. Es que es maravillosa. Sobre todo en Blu-ray, quitando yo creo que el Juego de Tronos, poca cosa más. Pero en DVD, muy, muy al principio, cuando fue la primera oleada grande de DVD, es que se nos ha olvidado. El otro día había un video, que me gustó muchísimo, de que el Vince Watson no empezó con Netflix, empezó con los DVDs. El que realmente fue el que tuvo la resurrección con los DVDs, y los que más se vendían con diferencia, porque no todo el mundo tenía en Estados Unidos HBO, o aquí en España, entonces Canal Plus, que era la que tenía los derechos, eran las series de HBO. Y fueron las que, de alguna forma, le dieron muchísimo dinero, pero que muchísimo dinero a HBO a partir de Los Sopranos y Sexo Nueva York. Dios sabe la cantidad de cofres que se vendieron. Cuando se vendían los DVDs, claro, ahí contaban, y además en el video sacaban, en torno a 150, 185 dólares la temporada, que ahora, justo al cambio, debe ser como 400 o 300 y pico. Pero yo recuerdo perfectamente cómo en España, cuando salieron las temporadas de Star Trek y de todas las series clásicas, costaban 100 euritos cada una de ellas, sin problema ninguno, que mi padre se esperaba siempre al 2x3 que tenía el corte inglés para ir comprándolas. Y las tiene todas. Y son 3 de la original, 7 de la nueva generación, 7 de Voyager, 7 de Espacio Profundo 9, y 3, creo recordar, que eran de Discovery. Empieza a sumar todas las que eran. Eso es lo que costaba a la cultura hasta hace 4 días. Y si querían verlas. Porque si no, no, vamos, pues busca el VHS para grabar cuando la publiquen, cuando lo emitan, y si no, tenía forma. No, no, es que aquí, claro, aquí veías las series de HBO si tenías Canal Plus y ya está. Y yo no tenía Canal Plus, entonces yo, la cantidad de ediciones que me llegaba a comprar en Blu-ray de series de HBO y a Boardwalk Empire y un montón, hasta que ya llegó aquí a HBO y hubo que dejar de comprar Blu-rays porque te sentías un poco tonto. pero si no, no veías. Bueno, lo dicho, yo creo que una serie para todo lo que me dice CJ, a los fans de la historia americana, de grandes personajes, de tramas, palaciegas, políticas y todo, es que yo creo que es un imprescindible de este año. Y para imprescindible, por lo menos de esta semana o de este mes, pasamos ahora a Bajo Control, una serie totalmente distinta que llegó a film en este pasado día 9 de abril con toda su temporada disponible, una temporada de seis episodios, unos 30 minutos por episodio y creada por Charlie Delward. Y su sinopsis, la siguiente. Marie Tessier, 45 años, directora de una ONG, es nombrada ministra de Asuntos Exteriores el día que cinco europeos, entre ellos dos franceses, son tomados como rehenes por terroristas en el Sahel. Escucha, perdón, escuchamos su tráiler y hablamos de Bajo Control. La llaman Madre Teresa. ¿Le gusta que la llamen así? Hace cuatro meses que solicité una reunión con el presidente por este tema. Lo necesito. Buenos días, Marie. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y usted, señor presidente? Hay que ayudar a la población siria y se va a encargar usted como la nueva ministra de Asuntos Exteriores. ¿Perdone? No. ¿Demasiado forzado? No. No, finge ser joder. No queda bien. No, por Dios. No puede filtrarse en nada fuera de aquí que ni siquiera ninguno de nosotros lo sepamos. ¿Queda claro? Clarísimo, señor presidente. Como el agua. Los rehenes son personas en el momento equivocado en el lugar equivocado. Ser terrorista es un oficio. Servicio financiero. Y reclutamiento. Al fondo, planificación de secuestro. La entrada de la baguette en el patrimonio de la UNESCO. ¿Estamos a favor o en contra? A favor. A favor. Listo. CJ, yo esto me lo apunté por ti porque comentabas en el programa de streaming diario que su sinopsis te llamaba mucho y siendo comedia y vamos, fue no mentira antes del estreno que pudimos acceder a los screeners y madre mía lo que yo me he reído con esta serie. No sé tú qué esperabas y cuánto te ha gustado, si mucho o muchísimo. Una barbaridad. Es que es muy similar a Bellas Artes en cuanto al tono a la francesa. O sea, volvemos a tener cómo es el día a día de un lugar público y de administración al que llega alguien desde fuera. En este caso, esta merite ser que decía Juan previamente a la que llaman Madre Teresa que es una directora muy querida en general por sus labores en ONGs y en asociaciones y cosas similares que recibe una llamada desde el Eliseo y el presidente le dice acaba de dimitir el ministro de Exteriores quiero que tú seas la ministra de Exteriores. Ya que llevas tanto tiempo lo que hace es la oferta de decir no llevas tanto tiempo le dando la paliza de cómo se tienen que hacer las cosas en política exterior ve y te las haces tú. Y claro, ese pacto faustiano es muy complicado. ¿Qué se ocurre? Porque en paralelo mientras esto ocurriendo tiene este pifostio que es el secuestro de los rehenes que es la primera de muchas cosas que le van a ocurrir. Ella llega de repente al Cue d'Orsay porque además lo dicen cuando lo vas viendo en su título lo dicen al ministerio pero nunca se refiere al ministerio como ministerio sino como es el nombre del palacio que tradicionalmente ha acogido al Ministerio de Exteriores francés que es otra de esas cosas y que te gusta la política francesa la sabes pues igual que sabes que en Argentina la Casa Rosada la empresa es la Casa Presidencial y ese tipo de cosas y es de cuando sé yo no sé si han rodado ahí o no pero desde luego la recreación te la crees y ves lo que es un ministerio y cuando llega sobre todo con su asesor su mano derecha que va a ser el jefe de gabinete y empiezan a presentarle uno tras otro a las centenares de personas que trabajan allí y cada uno tiene su cometido y no pueden pararse ni para saludar a la ministra porque tienen que sacar adelante el papeleo que lleva un ministerio de asuntos exteriores de uno de los mayores imperios que ha tenido la humanidad que ahora se queda en Francia entonces claro nuevamente yo esas cosas me encantan me fascinan tiene un tono de VIP de vota Juan vamos Juan venga Juan si queréis español a la francesa con el humor francés con el tono francés con lo que son los franceses yo sabéis que igual que me gustan mucho los ingleses y más todavía los yanquis Francia la tengo cerca yo tenía un tío que estuvo emigrado allí y trabajó mucho tiempo siempre tenía esa creencia y sobre todo el francés me parece el idioma más bonito del mundo por encima del italiano y por encima del español por supuesto por encima del inglés yo tengo no sé demasiado francés pero tuve un gran profesor en el instituto que me enseñó el acento y tengo muy buena afrensa en francés igual que tengo una mierda de acento de Jarbacete en inglés hablando me cuesta por dos y se nota que soy español en francés disimulo bastante bien luego no me pida declinar porque se me olvidó y no lo he vuelto a dar desde que tenía 15 años pero honestamente no tengo mal acento francés incluso para cantar y cosas similares tengo esa carencia de los odio porque son los puñeteros cabachos pero hacen cosas muy bien igual que admiro admiro totalmente la capacidad que tienen los italianos de vender cualquier cosa de nos compran el aceite de los españoles los meten en sus botellas y los venden como aceite al triple de precio porque lo hacen ellos porque son italianos son más guapos y lo hacen más bonitos hay ciertas cosas de la grande de esa carencia de esa que son así de chauvinistas y de cabachos que yo siempre he admirado a los franceses y que tiran para adelante yo me he divertido muchísimo muchísimo con ella son solamente 6 episodios en esa primera temporada estoy esperando que hagan más porque tienen pinta de que puedan hacer más y a mí igual que los dramas franceses y las comedias tópicas francesas me suelen tirar mucho para atrás cuando se meten en estas cositas me ando en medio era muy complicado que si no me gustase y luego es que está todo el mundo el día Drucker que tiene que llevar la serie adelante haciendo de Samarit Desir está muy bien y te la crees de que es una tía profesional que la sacas de su ambiente es una tía que tiene totalmente controlado su mundo que trabaja 26 horas de las 24 que tiene el día y ahora es ya y ahora ¿qué herramientas tengo? llevo toda la vida diciendo ¿cómo tengo que hacer? y ahora es pues manolete si no sabes torear ¿para qué te metes? esto es lo que ocurre cuando uno decide dar este paso y no tiene claro de es que las cosas funcionan como funcionan por algo ¿que puedes intentar cambiarlo? es que no has visto de Guayar que las instituciones no se pueden cambiar hacer dos cosas tres los primeros 100 días el resto ¿qué va a hacer? ¿despedir a todos los funcionarios? ¿en Francia? ¿en serio? ¿qué va a hacer? ¿qué va a estar contando? es delicioso es una serie de deliciosos se me había olvidado comentarlo porque ya que hablabas del idioma francés en John Adams en Franklin que se habla casi más francés que inglés en la serie ya se me había olvidado comentarlo lo bien que dicen cretino en francés creo que es de las palabras de los insultos más bonitos que he oído en mi vida y mira que lo llegan a decir veces la palabra cretino de verdad es maravilla pura dicho esto comentabas en los momentos en el que le van presentando le van presentando a todo el funcionariado del ministerio y no la saluda nadie y para una persona que la saluda y le dice hola bienvenida es lo primero que le dice el asesor es de no te fíes me parece maravilloso que la única persona que sea capaz de pararte a saludarte y darte la bienvenida lo que digan de ella es de esta persona y te fíes y luego ocurre algo a mi me recuerda mucho a Leslie Nielsen el tono general a Leslie Nielsen en agárralo como puedas que él está haciendo comedia todo el rato pero él se lo está tomando súper en serio y aquí están haciendo comedia pero se lo toman o sea su papel totalmente de una manera dramática y eso hace que todavía tenga más gracia todavía los momentos de peleas de intentos de intercambios con los rehenes es de quitarse el sombrero al final acabas pensando que son tan mala gente todo el politiqueo todos estos políticos que nada más que van a la suya y todo que al final consigue la serie que los únicos que te den pena de la serie no sean ni siquiera los secuestrados sean los terroristas y me parece maravilloso que consigan hacer eso y que tengas ese sentimiento que te sepa mal por los pobrecitos terroristas de la serie pero es que es maravilla pura momentos como cuando hablan de que uno de los secuestrados es un importante director alemán brutal claro la contestación es no hay ningún director importante alemán me parece maravilloso ¿sabes? tiene toda esta serie de respuestas de réplicas creo que son maravilla pura y luego claro hay una sensación tan grande de realidad con que te crees que esto funcione que la política realmente funcione de esta manera y no te quede más 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 que ponerte a reír por no llorar que creo que es maravilloso el sentimiento que te llega de esta serie yo dos cositas la parte de terroristas que siempre es complicado yo sé que hay gente que eso le va a tirar para atrás si no entras en el código de comedia y lo respeto y lo entiendo y depende de lo que tiene que tengas a mí hay un momento del primer episodio en el que ves de esto es un negocio porque puede ser cualquier otro lo que a mí me retotan mucho a varios vídeos y varios libros que hay de cómo funcionaban los piratas y de cómo era una cosa absoluta y totalmente arreglada y tremendamente democrática aquí lo ves de mire aquí está esto y ves a cinco tíos en el ordenador de cada uno este es el encargado de nóminas este es el encargado de no sé qué este es el encargado de redes sociales este encargado de tantos si entras en el juego y como os digo yo sé que eso va a haber gente a la que depende de cómo le pille la parte del terrorismo le tira para atrás es muy muy divertida esa parte y luego lo del idioma es que nadie insulta como los franceses esto es lo de siempre se ha dicho es decir los alemanes cuando dicen te quiero te suena insulto el alemán es un idioma para enseñar a animales ahora ya menos porque ya no puedes decir eso y para la guerra ya es para dar órdenes el francés te está insultando te está diciendo y te está diciendo una barbaridad y oye es que es que el puyotero idioma este es así catalán y el valenciano tenemos algunos pero no es el mismo tono y también depende de la zona pero el francés no es exactamente igual y eso es lo que más se parece o sea yo para aprender francés mucho más que el español era el valenciano que estudiaba yo desde el colegio lo que me pilló chico a mí me sigue encantando ese medio es sencillamente delicioso y ahora ya nos vamos con cuatro estrenos un poquito más pequeñitos para la parte del análisis que hemos tenido en las últimas fechas empezando por una película la gran estreno que tenía Netflix el pasado viernes especialmente en el Reino Unido que era Scoop o como lo han llamado aquí en España la gran exclusiva la historia de cómo obtuvo la BBC la entrevista bomba con el príncipe Andrés el príncipe Andrew sobre su amistad con el delincuente sobre su amistad con el delincuente sexual convicto Jeffrey Einstein escuchamos su tráiler y volvemos enseguida esta es la historia la única historia quiero que nosotros la segunda parte de la noche de la noche de la noche dos caminos en el medio de la pieza seis feet apart ¡Suscríbete al canal! 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 mucho, pero a mí no era una cosa que me atrajese. Dicho eso, ¿por qué la empecé a ver? Por darle el beneficio de la duda de lo bien que están haciendo las cosas y ser documentales, las distintas productoras que están trabajando para Movistar Plus. Sabiendo además que son diez historias distintas en cuatro centros, pues si hay alguna en la que te interesa menos por las personas o lo que sea, hay otra. Y claro, es que con diez historias sumadas es muy complicado que con alguna no te sientas si no identificado, sí que más o menos cercano. Y lo hacen muy bien. La serie es eso. El planteamiento es ese inicial. Luego a partir de ahí, es que lo saben hacer muy bien. Es que no puedes decir otra cosa. Es que esto lo podrías hacer de otra forma, posiblemente sí, pero tienen el acceso que, como decían antes, yo no recuerdo que hayan tenido. Hemos tenido recreaciones, pues todas las celda, no me acuerdo ahora cómo se llamaba exactamente, pero hemos visto varias películas, sobre todo en prisiones en España en los últimos tiempos. Pero aquí es una serie documental con ese acceso, con esa veresumilitud y realidad que te pueden contar, con todo lo que sabemos del amor de guión y del amor de edición, que evidentemente tiene una serie documental, que esto no es un reportero allí con la cámara y contándotelo en directo. Eso, olvidaros. Es decir, todas las series documentales son series documentales y la palabra serie viene por algo y no es ficción, pero tiene guión. Y eso es así. Lo es en los realities y lo es en las series documentales. Está muy bien. ¿Es un documental para mí? No del todo, por lo que te digo, porque la temática de inicio no me tira. A mí me pones, ¿qué quieres? ¿El Palmar de Troya? Sabes que si hacemos el listado de Israel del Santo van a salir todas, ¿no? Pero incluso Super García, ¿no? O cualquier cosa de estas. Esta es una temática no me gusta. Me he arrepentido de verla para nada. Creo que es necesaria para verla. Creo que habrá gente que la parte de las drogas, la parte de por qué están allí, y la parte de las injusticias de lo que hay, a la parte familiar, le puede tirar para atrás o le puede chocar. Depende de la relación que tengas con este mundo, de gente que hayas tenido cerca. Creo que no puedes ponerle ni un pero a... Han hecho lo que nos han prometido que nos iban a hacer. Y eso es así. Yo decía que me ha sorprendido mucho, que no era lo que esperaba en cuanto al tono. Porque nadie, o sea, no tienes un narrador, no tienes una voz en off que te diga nada, directamente te suelta ahí dentro. Y creo que lo que muchos tendrán en la cabeza, que es lo que me ha pasado un poquito a mí, es que no nos van a... O sea, yo esperaba a lo mejor tramas criminales, gente que ha estado aquí por narcotráfico, por casi... Y no. Y lo que tenemos... O sea, no hay criminales violentos en ningún momento, sino que es gente que está atrapada en la pobreza, en las adicciones y en la exclusión social. Y cuyos delitos son tráfico de drogas, pues intentar ganarse la vida, porque no conseguía trabajo, por presiones de una pareja, por sentirse mal, porque las han tratado mal desde que han nacido. Y, ostras, es que pega duro, ¿eh? Lo digo, son historias de miseria, de gente que la ha pasado muy mal, y sin embargo, es hipnótico todo lo que van contando. Y es que no podía dejar de mirar y de escuchar. Y realmente te das cuenta que muchas veces hay gente que nace en estas situaciones y no puede salir de esas situaciones y acaba en una cárcel o peor, muchas veces. Sí. Que es... Pues eso, las historias humanas que al final, pues, funcionan. Y nuevamente, es que está muy bien hecho, está muy bien editado, es que tiene gente trabajando que sabe lo que hace. No, tiene mucho más. Y terminamos rápidamente con dos cosas, porque además no tenemos tráiler de ninguna de ellas, alguna de trocito podéis ver en redes sociales, pero bueno, tampoco es mucho más. La primera con una sorpresa que tuvimos el pasado 8 de abril en el que HBO Max nos anunció que al día siguiente y coincidiendo con el inicio del juicio en Tailandia de Daniel Sancho, iban a escenar una serie documental de cuatro episodios llamada El caso Sancho y iba a comenzar con un episodio cero en el que tendríamos la primera declaración que iba a hacer su padre, el actor Rodolfo Sancho, que de hecho se llama así, episodio cero, el testimonio de Rodolfo, hablando a cámara sobre la serie. La idea es que a lo largo de cuatro episodios El caso Sancho nos cuente un acceso inédito al desarrollo de la investigación desde la detención de Daniel el pasado verano hasta que la justicia tailandesa dicta sentencia que en el juicio que como os digo comenzaba el 9 de abril, el día que se emitió este primer episodio, nos han emitido de momento 45 minutos y la idea es hacer pues para los viejos del lugar y lo que recordáis en la revolución que fue en el mundo del podcast, especialmente un serial a la española o un The Jinx si queréis, que sobre todo en los últimos episodios, ahora que se va a estar en la segunda temporada, también tuvo ese trono. Yo no he podido acercarme a él porque tiene una semana que os lo cuente Juan Flan después, la hora, bueno, yo lo había sufrido con las horas introspectivas y no haber grabado el lunes, pero Juan aquí ha estado al pie del cañón y ha visto ese episodio cero con Rodolfo Sancho. ¿Qué te ha parecido? ¿Y vas a seguir viéndola sobre todo? Que es lo que tengo curiosidad, Juan. Sí, voy a seguir viéndola. Bueno, te lo digo ya, o sea, mientras lo estaba viendo me da la sensación de que era un true crime en directo, o sea, de verdad, realmente me van a contar lo que ha pasado en el caso y todo, porque además te dan un anticipo de lo que va a pasar en el siguiente episodio, etcétera, etcétera. No se va a quedar, también van a contar la otra parte de la historia, no solo la de Los Sancho. Cuando se anunció esto, yo creo que todos flipamos porque no esperábamos esto tan pronto, creo yo, y luego de seguida creo que tú fuiste el primero, no sé si fue tu hermano que dijo esto, esto tiene pinta de que es para pagar las costas del juicio, lo que sea. Yo recuerdo cuando saltó la noticia y eso, que tampoco, o sea, vi la noticia y tal, pero tampoco lo seguí especialmente. A mí me pasa una cosa curiosa, es como cuando muere un famoso, mi mujer siempre me dice no te da pena, es que no lo conocía, pero luego si me dices que hay un true crime de este señor que ha muerto, que lo han asesinado y tal, soy el primero para verlo. Estoy el primero, con palomitas si hace falta porque no me quiero dormir, me quiero enterar de todos los detalles del asesinato. dicho esto, yo creo que me ha recordado mucho a lo que se hizo con el documental de Raquel Sánchez Silva, no sé si te acuerdas, que tuvo bastante prensa mala por sus reacciones públicas y creo que aquí había habido mucho de eso con Rodolfo Sancho, se ve en el documental toda esa parte porque él no salía llorando por las esquinas y eso es lo que la prensa te decía que es lo que tenía que hacer un padre al que le está pasando esto, que Rodolfo Sancho tenía que salir en cada momento en el que había una cámara llorando por las esquinas y él lo explica, que hay una parte de la prensa que se había portado fatal, de hecho, Amarrosa en su programa de tarde Arge está que chachipa con lo que ha dicho Rodolfo Sancho, pero hay otra parte de la prensa que él considera que se portó bien, que se indicaba a informar y ya está y él le daba las gracias incluso en vídeos en sus días de cuando él estaba, cuando iba a ver a su hijo allí y tal, se ve como en las cámaras y tal y él le daba las gracias y le daba gracias a esa parte de la prensa explícitamente. Dicho esto, creo que él lo explica muy bien en esta entrevista porque básicamente es la entrevista a él, se ve en otros momentos de lo que había pasado, de noticias y tal, pero es la entrevista a Rodolfo Sancho y él lo explica que él necesitaba estar fuerte, no derrumbarse porque entonces a su hijo él no le sirve de nada, que reconoce muchas cosas pero él lo que no quiere es que maten a su hijo, básicamente. Entonces, de eso se trata, él en ningún momento dice que su hijo sea inocente de haber hecho lo que ha hecho y él explica todo su proceso también, de por qué él es así y de por qué se comporta de la manera que se comporta, que tiene todo el sentido del mundo cuando él lo explica. Incluso alguna vez creo que con un pelín de prepotencia que incluso creo que es de las pocas veces que se oye a la presentadora es para decirle a ver, no me puedes estar diciendo esto porque no me cuela. O sea, incluso hay algún momento en el que se tiene que intervenir y decirle sí, pero no. Pero creo que está bastante bien y al final no creo que se sienta como... Claro, al ver esto yo creo que mucha gente le puede haber venido prensa rosa de seguida a la cabeza y pensar qué se va a hacer con esto pero realmente cuando lo estás viendo es lo que te digo se siente como un true crime en el que está sucediendo en directo porque es que este episodio se publicaba el mismo día que empezaba el juicio de su hijo. Sin más. Yo no lo sé. Es una cosa que tengo ahí dándole vueltas igual me acerco a verlo me cuesta tanto tanto Juan Fernando es que no quiero imaginarme lo que tiene que ser esto. Tú piensa que si esto hubiera pasado 10 años lo verías sin problema. y si fuese americano también. Yo no conocía a Rodolfo Sancho porque he trabajado con él y tienen disparidades de opiniones igual que te puedo decir de otra gente de la que todo el mundo habla bien y todo el mundo habla mal con Rodolfo no es exactamente así es alguien que yo he crecido con él a D.P. Sancho te puedo decir lo igual que era otro del que también hablaban de absolutamente todo la gente del crematorio por ejemplo habló maravillas pero si vas a gente que ha trabajado previamente con él pues hablaban otro que es algo totalmente distinto pero es gente con la que yo he tenido mucha admiración a nivel profesional yo no quiero ni saber lo que tiene que pasar lo que tiene que pasar a este hombre cuando se entiende todo esto es que no no claro que se te hagas cosa de es no sabría decirte es decir que si tengo un hijo ya tiene que ser no quiero ni pensarlo y toco madera o lo que sea pero es que esto yo creo que tiene que se va no todavía porque el otro bueno es asumirlo hasta que lo logres asumir aquí es que es que es lo que tienes que estar asumiendo y durante cuantos meses y claro si se te han muerto de un accidente de coche ¿qué podría haber hecho? pero es que aquí si esto realmente lo acaban condenando a muerto o cualquier otra cosa ¿cuántas veces no vas a pensar de el abogado lo elegí mal o esto lo elegí mal no quiero saber es que no quiero meterlo por ese fregado porque no quiero ir a ese eso es lo que puedo hacer que me acerque a él a ver qué culo bueno sí yo creo hay bastante de eso de tema de abogados de todo bueno de lo que él tenía que hacer para ayudar a su hijo simple y llanamente y poco más y lo demás yo creo que se explicará en el resto de episodios conforme vayan pasando creo que da la sensación de que vamos a tener un episodio dentro de poco porque es el contando la parte de la familia del asesinado no voy a decir fallecido porque es asesinado es reconocido por el propio acusado entonces da la sensación de que eso ya está medio montado porque se enseña como un próximamente entonces ya ya te dejan ver de que oye que esto no solo se está haciendo para defender aquí a los Sancho y nada más sino que se pretende contar la historia de True Crime en directo vamos yo es que creo que es el tipo de cosas por las que Carles Porta vive y se muere y bueno pasamos ahora a Radio Televisión Española pasamos a un programa que programas tocamos poquito pero de vez en cuando nos apetece también hablamos de Ovejas Eléctricas el nuevo programa presentado por Berto Romero que se emite en la 2 a las 11 de la noche los martes si no me equivoco y en radio en RTV Play se estrenó el pasado 9 de abril con un episodio disponible y tenéis uno cada martes tendrán de momento hay una temporada firmada impactada de 10 episodios unos 50 minutos por episodio y la creación con recargo de José Antonio Pérez Ledo su sinopsis es la siguiente Ovejas Eléctricas sumergirá al espectador en los temas universales que han inspirado a los autores de todos los tiempos generando historias de ficción en los más variados formatos libros series películas cómics o videojuegos aquí no tenemos tráiler así que directamente le pregunto a Carlos que te ha parecido y de nuevo cuánto te ha gustado mucho porque es lo que esperábamos vamos a ver primero por poner la parte mala es un programa de televisión eso quiere decir que tiene un formato claro y que vas a tener muchos colaboradores que van a tener muy poquito tiempo para poder hablar y es cierto que un minuto en televisión es muy largo pero cuando uno es muy aficionado a los podcast y lleva haciendo un podcast hace 16 años lo que quiere es cuando llegan determinados colaboradores se habla de determinadas cosas es y ahora lo que quiero es que hables 50 minutos de eso y 50 minutos es lo que dura el programa y tiene que pasar por ahí Marta Jiménez Serrano Isabel Cadenas Cañón Antonio Martínez de Asensio Isabel Vázquez y Jorge Carrión que son 5 más la intro de Berto más algún chascarrillo más alguna pregunta Berto está en Berto es que esto se le da muy bien y es que ya lo tuvimos cuando lo entrevistamos es un fricazo de tres paredes de narices y es un tío que te va a transmitir eso y con el que te apetece pasar 50 minutos esa es la parte fundamental la idea de la serie de centrar en cómo se ha tratado dentro de la industria la idea de la serie de cómo se ha tratado dentro de la cultura popular temas como la guerra que ha sido el primer episodio que ya podemos ver y luego la idea después es infancia infidelidad de robos lugares inventados crímenes monstruos naufragios distopías y familias pues habrá temas que te atraigan más temas que te atraigan menos yo el de monstruos tengo muchas ganas de verlo el de distopías también el de lugares inventados también el de infidelidad después tengo cierta necesidad más sana de ver qué es eso que os voy a decir que lo vamos a exagerar o sea al final el morbo es el morbo y el sexo es el sexo y por eso vende lo que ocurre con el programa es hay muchas veces en las que me apetecería estar más tiempo pero esto es un programa de televisión que lo va a ver el 95% de la gente de RTV Play tampoco tengo ningún género de duda es su formato para RTV Play creo que la dirección de Cérez Nedo que está metiendo cada día más en el mundo del guión ya hizo varios podcasts en su momento fue el guionista por ejemplo en su momento de El Gran Apagón que luego adaptó Movistar Plus para El Apagón que lleva dirigiendo mucho tiempo Orbita Laica de hecho de ahí viene la relación con Berto y es que Berto escribió consiguió el teléfono de Pérez Nedo para decirle oye me gusta muchísimo lo que hacéis si alguna vez tienes un hueco de colaborador dímelo me encontró ahí en medio y a partir de ahí hablando entre los dos salió el programa esto no lo sé yo me lo ha dicho mi mujer porque lo dijo el propio Berto que no lo nadie sabe nada recientemente al final tengo esa información privilegiada porque como sabéis Lorena ve absolutamente todos los programas de nadie sabe nada es la escriba de Berto y Buenas Fuentes es esta cosa entonces yo creo que el problema es la introducción del principio está muy bien o sea desde el principio la tontería que hace que yo creo que tiene que hacer que es toda la vida hemos contado historias desde que salimos de la cueva y nos juntamos alrededor de la hoguera que es algo que digo yo a mis alumnos siempre eso no va a cambiar la contará un ordenador la contará la inteligencia artificial al que le demos un prompt es posible yo no te digo que no dentro de 5 años pero que seguiremos teniendo la necesidad de contar historias y de recibir historias desde que somos pequeños y nos contaban cuentos nuestros padres en la cama todos aquellos que nos han movido eso eso no va a cambiar y lo vas a tener siempre y la tontería que hace con el casco de la guerra que es la tontería que hace con el casco de la guerra a mi me hizo gracia que querés que te diga pues Alberto y para mi gracias yo creo que está muy bien de hecho es que la muestra eje creo que habían pasado casi los 50 55 minutos que dura el programa y yo pensaba que habían pasado 15-20 minutos como mucho es que me lo pasé en grande lo que tú dices la única pena es que el tiempo de cada colaborador es que es cortito pero es que es un programa súper disfrutón súper entretenido que como tú dices no te va a dar para que te aprendas un tema de principio a final pero creo que va a abrir una curiosidad en ti de cosas a lo mejor que conocías o que medio conocías a cosas que directamente ni siquiera sabías que existían que se habían hecho que se habían filmado y que lo siguiente que vayas a hacer o mientras estás viendo el programa es encender el móvil y ponerte a buscar más información donde está esta película donde puedo encontrar este libro y donde puedo leer esto que están contando creo que para eso lo va a hacer en plataformas en libros no sé cuánta gente se va a leer el Gary Paz de Tostoy pero igual si necesitabas el empujón de recordarte que te recuerdo que no te han leído el Gary Paz pues igual lo consiguen creo que esa parte es más complicada pero lo va a tener yo lo he intentado dos veces no voy a intentarlo una tercera ya te lo digo en fin queridos que todo esto es lo que ha sido lo que tengo que comentar antes de despedirnos como siempre primero de todos los estrenos Juan ¿con cuál te quedas? Fallout yo es que claro fan del videojuego fan de la saga de todo me lo he pasado como un niño chico viendo la serie es que de hecho creo que ha empezado mi mujer a verla y la voy a ver con ella otra vez no te digo más yo tenía varias para elegir pero ya me he subido antes Bellas Artes estaba dentro desde el principio y al final la francesa está muy bien pero a mí me da Madrid me da por mucho que quiero Bajo Control está francamente bien si gusta la parte francesa los escenarios o lo que seas Bellas Artes me lo he pasado tremendamente bien con ella esto es todo lo que tenemos hoy y por ahora esto que os va a contar Juan es lo que tenemos para el próximo programa la próxima semana que todo es sustentible de que cambia radicalmente dentro de unos días cuando hay soluciones estrenos de un día para otro porque esto es lo que ocurre hay que intentar que se mantenga esto la semana que viene tendremos El Simpatizante en HBO Max Big Boys en Filming A Gentleman en Moscou en Sky Show Time Perverso en Prime Video la película Pared con Pared que se estrena este viernes pero hablaremos de ella la semana que viene Operación Barro Inglés lo mismo se ha estrenado esta pasada esta misma semana pero hablaremos de ella la semana que viene que ya habremos ya habremos oído verla y Argyle que llegaba al sistema de suscripción de Apple TV Plus hoy mismo Apple TV Plus que ya estaba a la venta había pasado por cines con más pena que con Gloria pero que una peli que a mí me apetece verla igualmente que tiene buena pinta yo creo que se va a ver mucho una pelora que esté gratuita y nos falta aquí que haya visto yo Red Flags que igual la podemos comentar o no ya veremos a ver si nos acordamos de ella me cago en la leche te puedes creer que me la he visto y no la he incluido en el guion que se me ha olvidado he visto el primer episodio por ti lo he visto por ti que consta que he visto el primer episodio por ti ya hablaremos de ella la semana que viene apúntale ahí en medio no sabes lo mal que me sabe y solo de pensar en David en lo majo que siempre con nosotros y que no lo haya comentado esta semana la cabeza que no da para más no te preocupes si me da tiempo de ver algún episodio más de lo que han emitido sabéis que Red Flags estén la semana pasada en A3 Player todos los domingos se emiten la serie una serie juvenil pero con su punto ya os contaré no es una serie para mi de inicio pero hay una trama especialmente y me avanzo de esas que si me ha gustado porque no es algo tan habitual que contraten las series y creo que ese es un punto así que nos apuntamos también a Red Flags en A3 Player para comentar la semana que viene Don Juan Francisco y Jonas entonces un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa un abrazo enorme nos vemos la semana que viene y a todos vosotros gracias por estar ahí pasaros por fuera de series que tenemos esta semana un porrón de cosas universo Star Trek que ha vuelto todos los lunes a partir de las 9 y media de la noche horario peninsular español emitimos en directo nuestro análisis de cada uno de los episodios de Star Trek Discovery su última temporada que tenemos también en la entrevista que hicimos a los hermanos Duprat como comentaba antes Juan que tenéis también disponible ese análisis que ha hecho en 10 minutitos de Fallout Pásaros también por nuestra tienda la tienda fuera de series fuera de series junto con barra tienda donde seguro que tenemos algo que te gusta y ahora ya si me despido hasta la semana que viene gracias por estar ahí y recordad tener muchísimo cuidado y fuera